Música Y un ángel va a despertar mi pa' anunciar mi la Navidad Y un ángel va a despertar mi pa' anunciar mi la Navidad Y cuanti que yo lo supe de Guadalupe viví mi paga Y cuanti que yo lo supe de Guadalupe viví mi paga Es izagalino que nací huya, dalí que te dalí que en la Navidad Y es izagalino que nací huya, dalí que te dalí que en la Navidad Cantando por la cola con a mi mamá llegué pa' aquí Cantando por la cola con a mi mamá llegué pa' aquí Nunca viví cosa alguna como en la cuna yo viví así Nunca viví cosa alguna como en la cuna yo viví así Y es izagalino que nací huya, dalí que te dalí que en la Navidad Y es izagalino que nací huya, dalí que te dalí que en la Navidad Y pa' que no tengas quejas, tomas ta' oveja, hermano José Y pa' que no tengas quejas, tomas ta' oveja, hermano José Que en dentro la mitad, marra, bambino y jarra, aipa bebel Que en dentro la mitad, marra, bambino y jarra, aipa bebel Y es izagalino que nací huya, dalí que te dalí que en la Navidad Y es izagalino que nací huya, dalí que te dalí que en la Navidad Dalí que te dalí que en la Navidad Dalí que te dalí que en la Navidad Salí los pastores por la avería 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 Mía, mía, en tu ser un rebelde Mía, 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 no quiero acudir Mía, mía, en tu ser un rebelde Mía, 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 m El nacimiento de Dios y nuestra madre se mora Hace un olor y un sol a la tumba Con el alfile, con pan de edad Un pacto libre, en un pueblo primero y los pactos libre en un pueblo primero y los pactos lentes del Señor decidimos también se quieren los pactos libre y los pactos lentes del Señor decimos también se tienen Y en nuestra madre crema ahora, hacemos un dolor y un corazón, vamos a poner al pie, como a crecer. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie, como a crecer. Y en nuestra madre crema ahora, hacemos un dolor y un corazón, vamos a poner al pie, como a crecer. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie, como a crecer. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Y en nuestra madre crema ahora, vamos a poner al pie. Nunca nacido ya, dale que te dale que en la Navidad Y pa' que no tengas quejas, toma esta oveja hermano José Y pa' que no tengas quejas, toma esta oveja hermano José Que en dentro la mitad, marra, bambino y jarra, aipa bebel Que en dentro la mitad, marra, bambino y jarra, aipa bebel Y así está galino, cana tío ya, dale que te dale que en la Navidad Y así está galino, cana tío ya, dale que te dale que en la Navidad Dale que te dale que en la Navidad Salí los pastores por la veria oscura en la noche buena En la extrema ura Y con el detentu de la nai nubá Deja del ganado ahí en la mar Mira, 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 que chingilotá Mira, mira, en la extrema ura Mira, 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 dunque no a tué Mira, mira, e tu seru que bebe Encargados de que su bellota y miez se va muy contento Camino Belén Apare un labirín, un niño chiquiño Y en cuero está el probí en un corralino Mira, 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 que chingilotá Mira, mira, en la extrema ura Mira, mira, en la extrema ura Mira, 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 dunque no a tué Mira, mira, e tu seru que bebe Y encuentran al niño igual que un romperu terciado en tripaja En un comeru Y está el probetino de hambre y trancío Y está regilando jardino de frío Mira, 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 que chingilotá Mira, mira, en la extrema ura Mira, 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 dunque no a tué Mira, mira, e tu seru que bebe Mira, 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 e tu seru que bebe Una vez tomes grande Mira, mira, cari e tu seru que bebe Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo en su rejando De la estrella que anunciaba, de la fin en su de Dios De la estrella que anunciaba, de la fin en su de Dios Y en nuestra madre se maura, hace un olor y un colapas burba Con él al pie, compadre de gran Un pacto libre, en un vuelo lo primero Un pacto libre, en un vuelo lo primero Un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Y en nuestra madre se maura, hace un olor y un colapas burba Con él al pie, compadre de gran Y en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Y en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Y en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Y en nuestra madre se maura, hace un olor y un colapas burba Con él al pie, compadre de gran Con él al pie, compadre de gran Y en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Y en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Y en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre, en un pacto libre Se eleva el aire Dame niña un pañuelo Para taparle Para taparle Vino la noche buena No vi tu cara No vi tu cara No vi tu cara Para todo fue buena Para mi mala Para mi mala No se buena Nace el niño Y año nuevo Le bautiza Que el día de la Candela Sale con su madre a misa Que dale a la zapomba Que danza el plantillo Que dale a la zapomba Que ya nacido el niño En el mar Que me le BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON BILA BAGON Hay luchero Son y luna BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON Nadie se dice A tu ser BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON BILA BAGON Y el niño Que salga Cuna BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON BILA BAGON En el control BEM BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON Y el niño Está alentado BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON BILA BAGON Y al niño Deja la luna BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON La mantilla Le ha robado BOM BOM BILA BAGON BILA BAGON BILA BAGON BILA BAGON BOM BILA BAGON BILA BAGON BAM dimasions A MAG BILA BAGON La match si TRIBS DIT LILA BAGON ¡Gracias! 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 Nunca viví cosa alguna como en la cuna Yo viví así Y así esta galínunca nacido ya Dalíchete, Dalíchete en la Navidad Y así esta galínunca nacido ya Dalíchete, Dalíchete en la Navidad Y pa' que no tengas quejas, tomas ta' oveja, hermano José Y pa' que no tengas quejas, tomas ta' oveja, hermano José Que en dentro la mitad, marra, bambino y jarra, ay, pa' beber Que en dentro la mitad, marra, bambino y jarra, ay, pa' beber Y así está galino, canati uya, dalikete, dalikete, la Navidad Salilo, pato, ripo, la veria, okura, en la noche buena, en la crema ura Y pa' que no tengas quejas, tomas ta' oveja, dejan el ganado ayer la maja Mira, 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 que chiqui hueta, mira, mira, en la crema ura Mira, 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 que chiqui hueta, mira, mira, es un seru de Belén Encargado de que su bellota y mieze va muy contento Camino Belén Apare un labirinto, un niño chiqui huye, cuero está el probí en un corralino Mira, 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 que chiqui hueta, mira, mira, en la crema ura Mira, 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 lo que guapo es, mira, mira, es un seru de Belén Música Y encuentran al niño igual que un ropero terciado en tripaja En un comeru Y está el probetino de hambre y trancío, y está regilando jardino de frío Mira, 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 que chiqui hueta, mira, mira, en la crema ura Mira, 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 lo que guapo es, mira, mira, es un seru de Belén Mira, 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 es un seru de Belén Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo en tu recalor Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo en tu recalor Música 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 yo viví así y así está galino, que nací huyá, dalíquete, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete, dalíquete en la Navidad. Y pa' que no tengas quejato, másta oveja, hermano José. Y pa' que no tengas quejato, másta oveja, hermano José. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete, dalíquete en la Navidad. Dalíquete, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá, dalíquete en la Navidad. Y así está galino, que nací huyá. ¡Gracias! 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 Y allí veremos los coros de adiós. Fue buena para mí, mala para mí, mala para mí. Y allí veremos los coros de adiós. Y allí veremos los coros de adiós. Y allí veremos los coros de adiós. Y allí veremos los coros. 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 Y allí veremos los coros.